Pasa el tiempo y yo esperando Como un tonto ilusionado Yo no se como soporto Si conmigo estas durando Quiero hablar muy seriamente Hablar claro que no entiendo Si tienes otro en tu mente Dímelo no estés mintiendo Si lo que sentías por mi Tan pronto se te olvido Ya no me hagas más sufrir Ten valor y dímelo Ya pasaron unos meses Y tu sigues sin hablarme Será que ya no me quieres O no sabes valorarme Si lo que sentías por mi Tan pronto se te olvido Ya no me hagas más sufrir Ten valor y dímelo